Ah, videojuegos mexicanos. ¿Qué puedo decir de ellos sin meterme en mil predicamentos y problemas con todo el mundo a la hora de hablar de ellos? Somos un caos. Somos un pequeño mundo escondido que rogamos por la atención de las personas, hundidos entre todo el mar de creatividad en México, que no ve el éxito profesional. Que como bien menciona Chumel Torres, pareciera ser el santo grial del país. Un país frustrado donde por más que intentamos no vemos la puerta, y solo unos cuantos alcanzan el éxito. Es tan loco si quiera decir que tenemos una industria de juegos en México. Tenemos más de 19 millones de jugadores activos, e incluso un dato directo del gobierno, nos dice que somos el país número uno en Latinoamérica en cuanto al consumo de videojuegos. Pero oh, a la hora de hablar de desarrollos o producto nacional, vaya que empiezan los problemas por todos lados. Es un caos tan complicado de explicar. Hay personas que se jactan de hacer videojuegos que ni siquiera tienen un juego publicado en su haber. Personas muy talentosas que trabajan todo el día para exportar el talento nacional sin que nadie se ve cuenta. Profesionales estudiados dando pláticas de qué significa hacer videojuegos. Personas más enfocadas en hacer un estudio que un buen juego. Y claro, personas que tardan años encerrados en un proyecto sin avanzar realmente. Solo soñando, y no dando los pasos necesarios para publicar. Sí, ni que me digan. Soñadores, habladores, de esos habemos muchos. Peleándonos tratando de encontrar la manera sin llegar al final, sin encontrar la luz. Pero ah, no se preocupen. Por cada cientos de nosotros, hay personas que en silencio, callados, tranquilos, sin hablar ni hacer escándalo, solo se ponen a trabajar y a trabajar para lograr sus sueños. Lamentablemente pareciera que en México preferimos ver primero el éxito en el extranjero que en nosotros mismos. ¿Cómo es posible que el juego más exitoso de México, Kerbal Space Program, un juego que hasta en la NASA juegan, no sea a nosotros un acertijo a la hora de escucharlo? ¿Qué pasa con México que no ve dónde brilla el sol? Con esos equipos dedicados y serios que sin hablar, con acciones levantan la casta fuera del país. No lo sé, la verdad no lo sé. Sé que nos falta hablar más de lo que hacemos bien, voltear para acá, creer en nuestro valor. No es posible que el extranjero vea primero lo que hacemos bien antes que nosotros. Es por eso que el día de hoy hablo de Heartfort Alicia. Heartfort Alicia es un videojuego mexicano con más de 7 años en desarrollo. Es un juego tipo Metroidvania inspirado en juegos como Xenogears, Castlevania Symphony of the Night, Super Metroid y hasta ciertas mecánicas de Zelda Ocarina of Time. A simple vista se puede ver un enfoque hermoso en las gráficas con pixel art muy al estilo de juegos de Super Nintendo o PlayStation 1. En cierta parte me recuerda a Star Ocean o Legend of Mana, al igual que un enfoque RPG al punto de querer contar una buena historia. Lamentablemente no me puedo expander mucho en cuanto a lo que es el juego, ya que aún no sale. El juego lo conocí hace como 3 años, sí, casi al mismo tiempo que empecé Inspector Geek. Y desde entonces siempre he dicho que es el juego más impresionante que he visto en producción en México. Y esto es porque rara vez veo a alguien que se dedique de lleno a hacer el videojuego que ha soñado toda su vida con hacer, y al mismo tiempo llegar a la calidad deseada. Parte del éxito que menciona el creador del juego de esta fórmula, es el hecho de no meterse en los embrollos de la industria de videojuegos en México, y dedicarse totalmente por su cuenta a ver cómo hacer algo de calidad, y algo que él mismo estuviese orgulloso de jugar. El juego alcanzó mucha popularidad localmente hasta que fue fondeado en Kickstarter, lo que lo convierte en el único videojuego mexicano, que yo conozca, en lograr el éxito en esta plataforma. Y la verdad no puedo pensar en otro juego que se lo mereciera más que este, ya que en verdad se ve hermoso y no puedo esperar a ponerle mis manos encima. El encargado principal, Alonso Martín, fue el principal encargado del desarrollo del juego hasta antes de la campaña de Kickstarter, junto con Jonathan Gear, quienes buscaban un estilo musical parecido a las películas del estudio Ghibli. De hecho, pueden dar clic aquí para ver una entrevista muy completa de él de parte de Cartucho TV. Y la razón por la que quería hablar de este juego en particular, es porque sin duda es una inspiración para todo el país en cuanto a creación de videojuegos se refiere. Este juego nos enseña tantas lecciones de una manera tan humilde, que la verdad, si hay personas que estén viendo este video y desean envolverse en el desarrollo de videojuegos, les recomiendo que investiguen más sobre toda su creación para que se puedan inspirar. Quizás son lecciones más enfocadas a las personas independientes, pero lecciones a final de cuentas. Lecciones como que si quieres tener éxito, es mejor trabajar que hablar. Lecciones como que debes seguir tu instinto y hacer lo que tanto deseas. Lecciones como que hay que ser perseverante y constante para alcanzar una meta, o la simple lección de seguir lo que deseas. O la tan simple lección de que los videojuegos pueden gustar a todo el mundo, así que hay que pensar de manera global. A final de cuentas, los juegos que tanto amamos suelen ser de otros lados. ¿Por qué no puede ser al revés? Estoy de acuerdo que no todos tenemos que hacer este tipo de juego independiente que quiera contar una gran historia. La industria es mucho más variada que eso, al igual que no todos tenemos los mismos recursos. Pero sin duda lo sé por experiencia, que muchos que nos lanzamos al desarrollo, en especial las personas que nacimos jugando consolas antiguas, que una de las razones que más nos inspiran a hacerlo, es hacer un juego como este. Es por eso que le mando un cálido abrazo y saludo a Alonso Martín y a su equipo, y los felicito de corazón por lo que han logrado con este juego. Su trabajo sin duda inspirará a muchos nuevos desarrolladores mexicanos, al mismo tiempo de que a la hora que salga el juego, espero que haga que los consumidores cambien un poco su chip a la hora de pensar en juegos en México. Gracias por este ejemplo, y a ustedes, los dejo con el trailer del juego e información en los comentarios para cuando salga y puedan jugarlo. Sin duda, me matan las ansias por hacerlo. Una historia profunda, narrativa bien cuidada, música gloriosa, metroidvania y pixelar bellísimo. Es como si me hubieran hecho un pastel a la medida. Lo espero con mucho fervor, sin duda alguna, porque la calidad no es local señores. La buena calidad se aprecia en todo el mundo, y el soñar no está peleado con ponerse a trabajar. Hay una isla en el cielo, llamada Ostern, y en todo lo que está en la ciudad, una ciudad de wizardos llamada Prinia. Hace años, los wizardos tomaron el poder de la isla para themselves, y vimos que el espíritu de la luz cruzó nunca a tener hijos de nuevo. Hoy comienza el trial of the last two wizards of the bloodline, Alessia and Höstra, but the coming of eight ceremony has stopped. One of the wizards has been killed by the spirit. The tilt will run away, but the spirit takes a hold of Höstra and uses him to throw Alessia off the edge of the island. But this is not how Alessia's story ends. It begins with a fire. Música 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 But this has all yet to happen. Alessia has not been here still. She hasn't seen the sultias of the Oren desert, or the rivers trickling down the hills of Earlyan. She hasn't yet fallen down the waterfall, and it is still midday back home. Perhaps Höstra turned around and dasta something. But she doesn't reply. She's been quiet for a Es solo una sensación, pero quizás ella puede sentir la presencia de una mujer.